Hola a todas, ¿cómo están? Les habla Edurne desde Venezuela con una voz que si han escuchado algún otro vídeo verán que no es la habitual. Llevo toda la semana con problemas en la garganta, pero bueno, intentaremos hacer el vídeo de hoy y espero de verdad que puedan escuchar y puedan entenderme a pesar del problema en mi voz. Estamos en la semana 2 del estudio de Eclesiastes. La primera semana la verdad que ha sido toda una sorpresa para mí porque siempre he pensado que ese libro de Eclesiastes era mucho más complicado y mucho más ajeno a mi propia vida de lo que ha resultado ser por medio del estudio detallado de las porciones que hemos estado viendo en esta semana 1. Ha sido de verdad una semana de bendición en la que he podido por primera vez a ver este libro desde una perspectiva diferente y en el que he podido aplicar algunas verdades a mi vida que en serio pensaba que no estarían en un libro como el de Eclesiastes. No sé cómo te habrá parecido a ti la primera semana, pero para mí ha sido una grata sorpresa. En esta semana 2 vamos a terminar el capítulo 2 de Eclesiastes y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 3. Cuando estaba leyendo los pasajes de esta semana para preparar este vídeo me llamó la atención sobre todo el versículo 20 del capítulo 2 que para mí es una especie de resumen de todo lo que vamos a estar viendo en esta semana. Es un versículo que dice volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol. Y el comentario de ese versículo dice la única conclusión de Salomón es que todo lo que haga no tiene sentido, que es un poco lo que hemos estado viendo en la semana 1. Que los logros son vanidad, que todo lo que hay debajo del sol, todo lo que no tiene una perspectiva eterna, sino que las cosas que nos afanamos a hacer nosotras por nuestras propias fuerzas tienen un fruto temporal y es algo que al final se desgasta y se desvanece. Entonces decía la única conclusión es que todo lo que hay bajo el sol no tiene sentido. Y Salomón cae en un abismo de desesperación como resultado de esto. Él permitió que su corazón se desesperara. Y este es uno de los puntos más emotivos del antiguo testamento. Y es algo en lo que lamentablemente vemos a la sociedad de hoy también. Vemos como la gente se desespera, vemos como la gente se afana por lograr cosas, por hacer cosas, por lo material, por el estatus, por tener relevancia o importancia en lo terrenal y se olvida de las cosas de Dios. Cuando uno conoce un poco la palabra de Dios, sabe que los más importantes, entre comillas, para el Señor son aquellos que sirven más, son aquellos que aman más, son aquellos que vienen de muy abajo y que el Señor poco a poco los está poniendo arriba. El mundo hace exactamente lo contrario. Las personas que no conocen a Cristo se dedican a trabajar y trabajar y trabajar y afanarse en llegar al tope. Pero ese tope no deja de ser algo temporal y no deja de ser algo que hoy está y mañana puede no estar. Sabemos que solamente las cosas que hacemos en el Señor, solamente las cosas que hacemos para el Señor tienen una perspectiva eterna y tienen por lo tanto permanencia. Esa es la parte en la que Salomón no termina de hacer el click, como decimos a veces en los versículos que él escribe. Solamente se queda en la parte de la desesperación, en el desánimo, en que todo lo que hago no sirve para nada, sin tener en cuenta lo que dice Primera de Corintios 15, 58, que habla de que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Nada que hagas para Dios, nada que hagas bajo la voluntad de Dios es en vano. Así que recorremos esta semana que a pesar de la desesperación que podemos estar viendo alrededor de la gente que se mata por hacer las cosas por sí mismas o que se desespera porque no consigue esas cosas que tanto desean, esas cosas realmente materiales o de estatus que realmente anhelan. Nosotras podemos confortarnos en el pensamiento de que ningún trabajo que hagamos para el Señor, ninguna obra que hagamos para el Señor es en vano. Ninguna de esas es vanidad, ninguna de esas es vacía y sí tienen significado eterno y tienen permanencia y tienen propósito. Ese es más o menos el enfoque que yo le doy a esta semana 2. Me encantaría saber cuál es el enfoque le das tú y si quieres participar con nosotras sabes que puedes seguir el estudio a través de la página de Facebook y del blog. Y me gustaría que pudieras cada día ir dejando los comentarios de cómo te ha hablado Dios con la porción que leemos cada día y ver si realmente podemos entre todas sacar una aplicación a este libro tan extraño en cierto punto pero un libro que sabemos que si está en la Biblia es con un propósito. Así que entre todas podemos ir sacando el significado del libro y sobre todo podemos ir sacando cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Así que anímate a compartir en la página de Facebook tu devocional aquellas cosas que Dios te ha hablado a ti de manera personal porque lo que te haya hablado a ti va a ser de bendición para todas las demás. Así que nada nos vemos en la página de Facebook de nuevo perdón por mi voz pero esperemos que la próxima vez ya pueda hablar normal sin problemas de garganta. Nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones para todas. Disfrutemos este estudio de Eclesiastes. A la próxima.